Estamos amigos en Lucas 4 del 16 al 30 y esto es viernes 31 de agosto. Acompáñanos en la reflexión de este último día del mes de agosto. Estamos ya en el lunes 31 de agosto. Concluimos el octavo mes del año y ahora este texto nos ayuda a la reflexión. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos con este texto donde está todo el programa de vida de Jesús. Ustedes escucharon qué es lo que va a hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por encima de todos. Llevar la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, curación a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia. Todo esto es un programa de lo que va a estar haciendo Jesús, lo que va a proclamar, sus obras a los ciegos, los va a permitir ver. Al final, es aquella opción por el pobre y necesitado, al que el servicio de evangelización es una liberación del pecado, que es la esclavitud más terrible que todo ser humano puede vivir. Por encima de cualquier otra, esa es la esclavitud más terrible. Hoy déjate liberar del pecado, de la crítica, de los vicios, de las drogas, del licor, del adulterio. Déjate liberar de tus calumnias, de tus odios y rencores. Déjate liberar por esto, porque Jesús viene a realizar esta maravillosa obra. Pero resulta que hay un rechazo. Primero lo escuchan bien, todo está agradable. Pero cuando empiezan a decirle, ah, pero si este es el hijo de José, lo conocemos. Bueno, ¿qué me van a decir? Médico, cúrate a ti mismo, me van a decir ese refrán. Y entonces el Señor empieza a hacer ver cómo la obra de Dios va también a aquellos que no son judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, o sea, los que le están escuchando, también tienen esa actitud de rechazo a su propia gente, que es el rechazo que tienen a Jesús. Hoy te invitamos que no haya rechazo al Evangelio ni a la Palabra. Hoy te invitamos que no haya rechazo al mensaje de Dios, sino que tu corazón esté abierto a la luz, al calor y a la paz que este Evangelio trae para tu vida. Esta gente quiso despeñar a Jesús, deshacerse de Él. Tú no hagas eso. Tú abre tu corazón al Señor porque Él es la vida y la vida plena.